Hola profes, ¿qué tal? Soy Ana from Riteach y vuelvo un día más a mi canal de YouTube. Hoy os quiero enseñar una cosa muy especial porque viene directamente de mi clase y es que son las cajas donde guardo material que he ido acumulando yo durante los años y bueno, de mis viajes por el mundo y os lo quería enseñar, ¿vale? ¡Vamos allá! Bueno, pues empezamos. Primero os voy a enseñar esta caja. Aquí he intentado concentrar lo que tenía en My Culture Corner. Tenemos un rincón de la cultura y entonces tengo cosas como las matrículas de mis coches en Texas, que esto a los peques les alucina un montón. Tengo libros que he ido comprando sobre cultura anglosajona, tarjetas, por ejemplo, estas son muy chulas de Just Burn, sobre Londres. Tengo también, esto lo he guardado en otro sitio, pero tengo dólares, tengo pounds aquí y tengo también banderas de países anglosajones, ¿vale? Este rincón les gusta mucho a ellos. También tenemos una caja con folletos y cosas así porque les deja entrar a la cultura anglosajona desde, no sé, desde realia, ¿no? Desde cosas que pueden tocar y que pueden ver y les encanta. Bueno, más cosas, va. ¿Qué más tengo por aquí? Tengo flashcards. Muchas flashcards. Vosotros os pasa que vais de vacaciones y compráis flashcards y luego nadie las usa porque os da mucha pena y también me pasa. Esta, por ejemplo, estaba vacía. Ahora os enseñaré qué hice con ella. Pero esta, esta, todas estas están llenas. ¿Qué hice con las...? Porque ya me cansé. El año pasado me cansé. De hecho, tenéis una publicación en Instagram. Me cansé de tenerlas guardadas porque digo, esto lleva 10 años aquí y nadie lo va a usar. Entonces, ¿qué hice? Compré funditas así en el bazar y estas, por ejemplo, las tarjetas que hay, las flashcards que hay son del bazar. Creo que las podéis encontrar en muchos. Estos, por ejemplo, estas de Learning the Time, ¿no? Y entonces, ¿qué hice? Para todas. Hice, con Canva, hice unas instrucciones, ¿vale? Y puse las tarjetas y las instrucciones aquí dentro. Y como veis, ahora os enseño más. Tengo bastantes, ¿vale? Emoji Movies, que esto es de una compañera pintando y coloreando. Estos son flashcards también y todos llevan, como veis, las instrucciones, ¿vale? Entonces van el juego detrás y las instrucciones. Y esto, ¿dónde lo pongo? Lo pongo en un escurreplatos normal y lo pongo en un rincón de la clase. Y es una cosa que hacemos para Fast Finishers. Aquellos alumnos que acaben antes su trabajo, pues pueden ir a coger una de esas flashcards y jugar. La verdad es que les gusta un montón también. Y es una buena manera de hacer que sean autónomos. ¿Qué más tengo? Flashcards, todo esto es de Dollar Tree. Mirad, el otro día llamó mucho esto la atención. Borders, ¿verdad? Todos estos los había comprado en Dollar Tree en Texas y como veis, están plastificados. Hay algunos que todavía los tengo hasta dentro del plástico donde venían. ¿Veis? Venían 14 por un dólar. Brutal. Pero para que me duren muchos años y los pueda llevar de clase en clase hasta que me quede en mi escuela para siempre. Lo que he hecho ha sido plastificarlos. Porque si no tienen mucha tendencia a ir tocando las grapitas, yo los grapo en la pared o en el corcho. Los grapo. Y entonces, si están plastificados, duran muchísimo más. ¿Qué más tenemos por aquí? Y a ver, tenemos la Extension Jar, que junto con estas carpetitas que os he enseñado antes, están en el rincón de Fast Finishers. Esto lo tenéis en mi tienda de profes papel tijera. Esto es un freebie. Y entonces aquí tienen tareas que pueden hacer si acaban. Escribir una carta a un amigo, hacer una lista de no sé qué. Hay muchas actividades. Y hacer un mapa de la clase y etiquetar las partes, cosas así. ¿Qué más tenemos por aquí? Oh, el famoso timbre. Esto se lo he enseñado por Stories. Esto lo utilizamos como callback. ¿Verdad? En lugar de usar la voz, esto lo conectamos a la electricidad. Y esto, como veis, esto es una fundita de hand sanitizer que llevo colgada en el lanyard. Pues esto me lo cuelgo aquí en el lanyard. Y entonces cuando necesito su atención, una de las cosas que puedo hacer es hago clic aquí y suena ping, ping, como en una tienda. Aparte, a los peques les clica, les encanta. Y ahí tú te ahorras un poco, un subir un poco la voz, ¿no? Porque a veces cansa. Más cosas que tenemos por aquí. Oh, esto es súper necesario. Vale. Fundas transparentes de estas. Estas también las traje en Texas, pero creo que de Texas, pero creo que en Amazon hay. Las uso para muchas cosas. Algunas las tengo colgadas de la pared, ¿vale? Las tengo colgadas de la pared con alguna fotografía o vamos escribiendo cosas o los puntos de dojo o cosas así. Y otras las tengo con un papel en blanco y las usamos con los dry erase markers. Los usamos como pizarrita muchas veces. Estas son súper necesarias, me encantan. Y les damos mucho uso. Como veis, están muy trotadas, muchísimo. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Tenemos cosas de esto. No está preparado ni nada. Yo estoy aquí cogiendo cosas y tal como veo, os lo enseño. Cosas para escape room. Por ejemplo, en el escape room yo siempre les doy, en cualquiera que haga, les doy un ticket de help. Los tengo aquí guardados. Tengo guardados mis candados. Tengo un montón de candados aquí. Y lo que hago para no olvidarme de las contraseñas es que tengo un documento en Drive con una tabla con la contraseña y la fecha que se le ha cambiado. O sea, tal fecha tiene tal contraseña. ¿Qué más tenemos? Conos. Conos. Este, por ejemplo, es el awesome cone. Aquí pone awesome y yo atrás puse cone. Y entonces lo que hacemos es que yo, cuando veo un grupo que está trabajando, esforzándose un montón, les doy el awesome cone. Y ellos son responsables entonces de observar al resto de grupos de la clase e ir pasando. Por ejemplo, si yo le he dado al grupo 1 el awesome cone porque estaban esforzándose, hablando en inglés, compartiendo, etc. Pues se lo he dado a ellos. Pues ahora ellos son responsables de mirar qué otro grupo de la clase se está esforzando y todo eso y pasarlo. Y a ver si conseguimos todos los grupos tenerlo. El awesome cone. También tenemos... Mirad. Estos son lanyards de esos que te dan los congresos y tal. Pues este, por ejemplo, es para los messengers de la clase. Y lo que he hecho por detrás es que les he escrito frases que pueden decir cuando son messengers. Por ejemplo, can I have five copies, please? Or Anna has a message for you. Or I need to collect a paper from the printer, please? Cosas así. Y luego este, por ejemplo, es el del sheriff. Que es el que escribe la fecha, reparte y también tiene frases aquí. Can I write the date? Can I pass the papers? Cosas así. ¿Vale? Más cosas que os quiero enseñar. Un ratón inalámbrico. Va súper bien porque no tengo pointer para la pizarra digital. Y entonces uso esto. Me lo meto en el bolsillo y le voy dando click. Y pues para pasar power points y cosas así. También tengo materiales de skip room. Aparte de los candados, no los voy a sacar todos. Pero tengo variedad de cajitas. Por ejemplo, esta es una cajita que me dio mi madre del laboratorio. Y entonces tengo varias cajitas así. Y ya las uso para meter cosas dentro para los escape rooms. Tengo muchos tipos de cajitas para escape rooms. Ah, un must. Fly swatters. O sea, los tienes que tener en clase porque sirven para un roto y para un descosido. Te montas un juego en cualquier momento con los fly swatters. Pointers. Este les flipa. Les alucina. Cada vez que tienen que hacer una presentación. Anna, can I use the pointer? Porque les encanta presentar a la pizarra con su pointer así. Les alucina. Me estoy cubriendo aquí en cosas. ¿Y qué más? Esto me fascina. Pocket charts. Tengo aquí unas cuantas, pero os lo enseño así. Pocket charts simplemente son como unas juntas de plástico aquí con unas ranuras. Y esto lo puedes utilizar para escribir vocabulario, para poner flashcards. Yo tengo una para cada curso y vamos poniendo el vocabulario de cada unidad. Las estructuras gramaticales y cosas así. ¿Y qué más? Creo que ya vamos a ir acabando. Sí. Vamos a ir acabando. Os enseño dos cosas más. Esto que también está muy trotado, pero lo tenemos en la pizarra. Es magnético. Es hecha Pocket. Y aquí ponemos los retuladores y todo eso. Y luego, para cuando hacemos grabaciones. Y lo último que os enseño ya, y esto os recomiendo que lo hagáis un montón cuando viajéis. Supongo que ya lo hacéis muchos. Pero cuando viajéis, ir recogiendo periódicos, revistas o cosas así que os puedan servir para los peques como Rielia. Y los podéis tener en un rincón de la clase. Yo tengo esta carpeta con periódicos que me los dieron en mis prácticas en Londres. Y luego también tengo esta caja, lo que os decía antes, en el Culture Corner. Tengo esta caja, no la voy a sacar, pero voy a sacar contenido. Tengo esta caja con folletos. ¿Vale? London, Norwich, Toronto, ¿veis? De Nueva York. Y con esto se pueden hacer comprensiones lectoras, lo que quieras. O simplemente los puedes tener como curiosidad. Pero sirve mucho también para trabajar la comprensión lectora. Bueno, os enseño así un poquito lo que tengo por clase. Me lo he traído porque como este año no se va a usar la clase de inglés y yo estoy de baja en casa, no quería que se perdiera nada. Cuando vuelva al cole lo volveré a llevar todo otra vez. Y nada, son cosas que he ido acumulando con los años, que me encanta tener en clase y que le dan como un toque así personal que a los chicos y a las chicas les encanta también. Nada, espero que os haya parecido interesante. Tengo más cosas, pero es que ya me estoy cubriendo. Me estoy cubriendo total. ¡Ay! No, no, no estoy. Os estoy en la caja de juegos. We have a game box too. Y estos son todos juegos que me he ido comprando yo. Esto lo tenemos por si nos queda un ratito al final. Y tenemos muchos juegos de Tiger, como todo el mundo. Memory Game. Este lo compré el otro día. Y lo que me gusta a mí es personalizarlos. Snap. Este todavía no he entendido cómo funciona. Snakes and Ladders. Este lo que quiero hacer, a ver si tengo tiempo en algún momento durante la baja, es personalizarlo con preguntas. Por cada número del tablero, ponerle una pregunta para promover mi speaking. ¿Qué más tenemos por aquí? Esto seguro que muchos los tenéis. Yo tengo una bolsa, pero son speaking guys. Son súper guays. Después dan uno a cada grupo y tienen preguntas por aquí. Son súper chulísimos. Luego, ¿qué más? Ah, esta es una de las primeras publicaciones que hice en Instagram. Fue el Speaking Jenga. Sabéis cómo se juega el Jenga, ¿no? Vais poniendo bloques de tres en tres. Entonces yo lo que hice fue coger y en todas las fichas les puse una pregunta. What is the best ice cream flavor? Santa Claus or the three wise men? Explain a funny anecdote. Say your telephone number. Cositas así, tonterías, que cuando uno saca un bloque, contesta esa pregunta o hace el comentario que sea y sigue. Más cosas. Obviously, story cubes. Y también tenemos una spinner por aquí que compré una vez en Aldi. En el líder, creo que en Aldi. A spinner wheel. Que también es muy chulo. Y esto lo vamos sacando por mesas cuando tenemos un ratito. ¿Vale? Y aquí lo vamos acumulando todo. Piezas de parchís. Y creo que ya está. Nada, que me estoy cubriendo de cosas que os dejo. Mirad cómo estoy a tope. No sé si podéis ver aquí abajo, pero estoy a tope. Que muchas gracias y un beso muy grande. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.